Este video del Mundo de Iván está siendo llevado a ustedes gracias a El Calabozo del Robot. En El Calabozo del Robot vas a poder encontrar videojuegos nuevos, vintage, playeras, pijamas, ropa para chica, cómics y hasta tazos. Así que hay de todo en El Calabozo del Robot. El Calabozo del Robot es la tienda Geek Gamer de El Mundo de Iván. Búscanos en nuestras redes sociales. Estás viendo este video en un canal apto para mayores de 17 años. Este video no contiene publicidad pagada y ningún tipo de patrocinio. ¿Qué tal? Yo soy Ben Edge. Bienvenidos a este mini episodio donde vamos a ver esa promoción de señorial. Que, bueno, la verdad es que... ¿Qué puedo decir? Mejor vamos a verla. Bueno, así que aquí tengo los dos empaques que ya podemos encontrar en el supermercado. Una mierda de promoción. Una basura. ¿Por qué lo digo? ¡Ah! ¡Qué genial que sea una promoción con Sonic! ¿Por qué demonios no hay stickers? Sí, tener la licencia de Sonic. ¿Por qué mierdas no sacar Girators? Hubiera sido genial unos 40 Girators, 20 Girators. No es necesario hacer 50, no es necesario hacer 150, 200. No, 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 no. Queremos apenas 25 Girators. Queremos algo. Coleccionar algo. No solo ver el empaque bonito y decir, como la promoción anterior de Space Jam, una mierda. Dice, gana tablets. Sigue estos pasos. Busca la calcomanía azul de señorial dentro de los empaques marcados con la promoción. Y podrás ganar una computadora. ¿Qué es esta? Este es, dice una tablet, felicidades gratis. Y esto es una muestra, porque así son las stickers, pero obviamente esta no es, es horrible, estúpido. Y bueno, dice, manda un WhatsApp al, y ahí está el número, con la sticker y ya te van a dar tu premio. Por otro lado, la ilustración está muy linda, porque aquí vemos a este personaje, Sonic. Ahorita se me olvidó cómo se llama. Aquí vemos uno de los escenarios de alguno de los juegos de Sonic, que se me hace que puede ser Sonic Generations. Y aquí simplemente dice Sonic The Heavy. Aquí dice Sonic 30 aniversario, y es el 30 aniversario de Sonic, y es el 40 aniversario de señorial. Y esto es una mierda, una mierda de promoción, porque ni siquiera hay empaques pequeños. Solo pude encontrar estos dos empaques, y los otros tienen una tira miserable. Una estúpida y miserable tira. Y aquí vemos a Tails, saliendo, acaban de anunciar la segunda parte de la película de Sonic. ¿Por qué no aprovechar y hacer Girator? Algo que dure para siempre, y que digamos, oh, sí, 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 señor, ya se fue una promoción en el año 2021. Porque sí, esta promoción la podías encontrar en todo diciembre prácticamente del 2021. Aquí tengo mis Girators 2021, aquí tengo mis stickers de Sonic, que están bien lindas. No, es una estúpida promoción donde te podés sacar una sticker que no siquiera va a ser coleccionable, porque ¿qué vas a querer? Tu tablet. ¿Qué vas a querer? La laptop. No vas a querer esta basura. Además tampoco hay empaques diferentes, solo encuentro estos dos. Y estos son de chicharra, ni siquiera me los voy a comer. Es una mierda de promoción, una mierda, una basura. Pero ustedes que están de otro lado del mundo de Iván, ¿qué opinan de esta promoción? Que tiene un potencial de la gran puta, pero estos estúpidos del señor Real no lograron hacerla. Déjenoslo en los comentarios, largaría la prosperidad y que fuerza los acompañe. Oh, sí, qué basura de promoción.